hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y nada hemos hecho unas pequeñas configuraciones y aquí ya tenemos todo preparado vamos a darle a control o no remedí y a ver qué nos traen la verdad y dice un poco de gameplay para ver un poco de qué va para él si me llamó bastante atención dado que el anterior no fue muy de mí de mí de mi gusto más que la puente más historia jugabilidad y demás está muy chulo se lo pasaba genial jugando pero no sé también el tema de historia no me hizo mucho tilín entonces nada vamos a empezar control ya hemos puesto en inglés porque ha tenido muy malas críticas con el tema del doblaje de que incluso de que se habla y la y luego las bocas van luego o sea en plan de que el audio no está puesto en el momento exacto entonces prefiero jugar en inglés que me han dicho que está bien así que si se han guardado los en inglés y subtítulos en español vale perfecto pues vamos a empezar a ver brillo vamos a dejarlo para que como lo veáis vosotros en tweets vale esto que con la bruja de bler ya lo hemos puesto y así ya más o menos a ver voy a subir un pelín lo voy a subir otro pelín a ver voy a poner esto vale más o menos en lo ve ese se ve vale así yo no veo un pelín vosotros ya casi ni lo veis pero luego a lo suyo a youtube esto va un poco como las pes a por a 38 casi no veis porque al final esto da un poco si están altavoces auriculares por favor idioma de texto sonido a mi adicto ponía todo aquí igualmente por nada no tiene sistema dificultad o sea que bien porque así vamos a jugar un poco por conforme han hecho el juego y no tenemos problemas luego de que haya dificultad artificial ni nada de eso un blanco estático es un blanco fácil meses que me vi weirder en usual camp y out y un conmí soy yo el juego es cortito bueno cortito menos de 10 horas 7 horas 6 horas más o menos dura el juego así que i'm always glad to hear from you it's just there i can't my hopes up so many times it's led to nothing i found nothing it's like we live in a room and there's a poster on the wall we stare at it and we think that's the whole world the room called the room has puesto los gráficos al máximo así que a ver un poco también como se ven La foto es algo hermoso, un paisaje, una persona famosa, como en ese film, ¿qué se llama? El film de la prisión, la sala es una caja, y la foto es diferente para cada uno, puede ser hermoso o hermoso, pero todos somos transfigados. Pero todo es una locura, algo que nos distrae de la verdad. Ellos están nos liando. Nos estamos liando a nosotros mismos. La sala no es el mundo, el mundo es mucho más grande y mucho más extraño. Hay un cajón detrás de ese posto que lleva a la verdadera vida. Todos nos sentimos seguros en esa sala, pero a veces, a veces, algo se caerá de detrás del posto. Y me parece que se ha ayudado, y tratan de olvidar lo que vi. Estoy aquí. ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Hola? ¿Alguien aquí? Entonces, tengo bastante curiosidad de cómo van a trasladar un poco todo el juego. ¿Qué es eso? ¿Coleccionables? Vale, este es el menú, ¿no? Tenemos equipo, formas de arma, modificaciones personales, recursos. Materials conceptual. ¿No tienes contralidad de consejo? No tienes misiones. Coleccionables, esto que he pillado. Correspondencia. no se permite introducir en ciertos objetos a la agencia de los incidentes recientes han hecho necesarios recordatorio respecto a materias prohibidos armas localizadores portátiles relojes inteligentes teléfonos inteligentes dispositivos todo inteligente lápiz de dureza hb para tratar por la agencia de las entradas privadas a ver hay algo más en el menú no con la gema directamente aquí salí del menú gráficamente juego está bien habrá que ver un poco ahora con el tema porque el tema de las explosiones las partículas y todo esto es es que lo hacen de putísima madre los reflejos y todos una maravilla y todo el tema de iluminación también la verdad es que saben estos hacen juegazos que te cagas tengo bastante curiosidad ahora un poco al avanzar qué tal vamos a jugar con ratón integrado por el momento más que nada porque es un shooter quitando al final todo demás si no se como te agachas no me ha enseñado nada de eso bastante creepy orden de seguridad un tiburón en su aunque es seguro permiso para siguiendo el protocolo básico de disparar a matar buena suerte hello este no es la imagen que había antes ahí en el cuadro se vaya acento que tiene no chaval chanitares asistente you need to call to the interview go that way to the elevator thanks elevator that way got it very good i'm ahti janitor in my domain you work for me you can say i sent you if they don't hire you you're an element there be work for the axe take them behind the sauna you well nosotros nos estamos nos hemos metido aquí gracias a un trabajo para intentar colarnos en este lugar ahti the janitor is a friendly face in my book better than somebody with no face at all so por aquí por eso nos hemos colado aquí porque nos hemos buscado para hacer un trabajo porque llevamos tiempo intentando colarnos vamos a mirar un poco antes de irnos por ahí Esa esencia. Lo vi hace mucho tiempo. Lo sigo viendo en mis sueños. Esa esencia. Esa esencia. Estaba 11 años la primera vez que vi detrás del poster. Me dijeron que lo imaginé. He estado intentando detenerlo desde hace tiempo. ¿Te ayudas? Pienso que en este juego me iba a chirrear un poco. Ahí viene un poco de gameplay. Viendo un poco de que va, llama bastante atención. El gameplay y todo me parece muy divertido. Pero claro, el tema de la trama, ahí es lo que me... Tenía ganas yo saber si está bien o qué. Así que por el momento, a ver cómo va yendo. No tiene pinta de ser una fumada que te cagas. O sea que... Contra más fumada, más nos va a molar. Un segundo, perdón. Que estoy... Voy a poner esto aquí porque quiero ver si se ve bien. Que se me había cerrado el OBS. Vale. Gráficamente hay que decir que está chulo, eh. O sea... O sea... You know what's on my mind. My baby brother. Dylan. A la textura del cuadro un poco más, no? Como has dicho. Vale. No lo olviden. Vale. Y aquí hay que irse a mi edad. Y aquí hay esto en el electroют. totalmente o sea que me pareció bastante curioso tío está cerrado más de temas en la agencia hay algo tuvo de estos tío de información no molestar investigar una oficina del director que no me moleste en cazar toda mi agenda para hoy y para el resto de la semana no puedo fiarme de yo barbara de ninguno de ellos trenes que creo que es el director de la agencia no el cuadro es el que vimos allá la entrada que se que ha salido antes en la cena en la cinemática principio chiste 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 me voy a pegar la arma de muro en realidad vemos algo alrededor del personaje y no sé cómo que parece que está hablando parece ser no sé me cago en la puta me cago en la hostia Sí, hombre, sí que era así. Ayer, el hijo de puta de Mao, estábamos jugando al de la bruja de Blair, y el hijo de puta se suscribió cuando estaba yo más tenso que me estaba cagando en todo. Y dijo, y pam, saltó la música, la tengo a tope, y me reventó dos tipos, y me pegó un susto, me cago en todo. Y luego con otro follow que me disteis igual. Muchas gracias, tío, por el follow, tío. O sea, por la suscripción. Y ahí está el póster. Objetos de poder pueden causar o ser resultado de A.W.E., Altered World Events, intrusiones sobre la percebida realidad. Ahora, la arma de servicio es, por supuesto, un ejemplo primario de un O.O.P., un muy poderoso. Ingresado en el ADN de la Burea, un componente clave en nuestro programa de candidato primario. Venga de esa rulleta russiana, un ganador, y tú, eres la verdad. No, 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 no. Chicle foto. Todo, nada de lo anterior. No! Yo quiero abrirla a mi cara, esto es raro. No puedo, no puedo... No puedo, no puedo. No puedo... No puedo... No puedo, no puedo, no puedo. No puedo. No puedo... Bueno! No puedo siquiera... No puedo, no puedo. La misma arma. Ok, ahora tengo una arma. Macho, haciendo la ultima, vale o que? Es muy... Mirar el arma. Cómo se van moviendo las estas, tío. Muy extraño esto, tío. O sea, tengo munición infinita, ¿no? Parece ser. Poca munición. Este es muy curioso esto, eh. Hostia puta. Los enemigos estos tienen... Tienen vida. O sea, ¿lo veis? O sea, vida... Quiero decir, nivel. O sea, que el juego va a ir por partes, ¿no? Que habrán. Estará por niveles, ¿no? Plantear el juego. Me cago en la puta. Es precioso, ¿eh? Como se... Es que no se ven, ¿eh? Casi. Si no se está. Y estas cosas del suero, ¿qué es? Los enemigos dejan caer elementos de salud a ser dañados. Ah, vale. Ah, pero como no me han hecho nada... Vale, la vida la tenemos ahí abajo. Vale. Empuñas, te empuñamos el arma. A ti. El consejo te nombra... Directora. Nos acaban de nombrar directores. Este es el que se había suicidado. ¿Este no es el que se había suicidado? ¿Este no es el que se había suicidado? Es el hombre muerto. Justo después de que las pirámides me hablaban y era solo un ruido, y... He entendido todas las palabras. Y esta arma está vivo. ¿Sabes lo que? Estoy feliz. Feliz de estar aquí. Las cosas han calentado fuera. ¿Es seguro de ir? ¿Se ha suicidado? No sé. Para haberse suicidado. Bueno, si se ha quedado levantado. Alternar mapa. Eh! Esto quiero verlo. A ver, mapa. Despacho del Director. ¿Solo está este mapa? Bueno, me imagino que será más grande lo pensado, ¿no? Tendrá pinzos y esas cosas. ¡Seactor ejecutivo! ¡Estoy conversando! Estoy hablada de mí. Pero ganes además. ¡Solo es el equipo del equipo del equipo de Bet Kelley! ¡No vamos a Seahawk! ¡No vamos a hacer esto! ¡No vamos a hacer esto! ¡No vamos a hacer esto! No lo has ocurrido. No puedes dejar que lo has ocurrido. ¿Lo has parado? Te... Oh, gracias. Eso fue... horror... ¡No me lo has dejado! Creo que por el desenfoque de movimiento ¿En serio? Yo al menos lo juego bien Streamearlo y a lo mejor es otra cosa Pero en el OBS va de puta madre A lo mejor, no sé, le bajo un poco los gráficos Por si acaso, no sé Hay algo aquí Dices que por el desenfoque de movimiento Pero eso no sé Pantalla ¿Le bajo alguna cosa? A ver O sea, ya menos Yo juego de puta madre, o sea, se ve bien Estamos en ultra Voy a bajar un poco las cosas, en alto A ver, no sé Decidme ahora si se ve bien el juego O sea, más o menos si lo veis bien Yo creo que bien, o sea, lo hemos puesto en ultra Y al menos yo jugarlo bien Y en Twitch, no sé Me decís ahora Lo bueno es que como estoy grabando directamente En YouTube también se verá Sí, la cosa es que me preocupa Twitch Que es donde lo estáis viendo ahora vosotros Ahora me decís, más o menos cómo va el juego La cosa es que cuando giras la cámara Ahora sí que es cierto Pero esto es normal Quiero decir Bueno, creo yo Vamos, no sé No sé si tengo algo De desenfoque de movimiento Que Interfaz No sé Si lo veis raro me decís Por chat No sé ¿Qué pasa? Ah, vale Nos dicen que tenemos que ir ahí Vale ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 yo lo veo mejor ahora, pues a lo mejor será por el gráfico, lo he bajado de ultra a alto a lo mejor será por eso, porque a lo mejor como estoy grabando, streameando y tal, pues a lo mejor es demasiado y el juego al máximo, a lo mejor justamente para hacer la subida a youtube, sí que a lo mejor va un poco extraño pero bueno, si bajándolo alto está bien para todos, pues lo dejamos así la gente está flotando, tío, esto lo había visto en el... no voy a matar a nada, por si acaso lectura indefinida recursos ah, estos son materiales, me imagino que esto sea para craftear cosas, ¿no? la gente tiene muchos agentes internos de seguridad el Hiss no tardó en aprovecharse de esto, los guardias de Hiss usan rifles Bullpup que llevaban antes de su corrupción, ¿what? mientras que los guardias blindados utilizan escopetas o bombeo perdón selecciona al Hiss en los sujetos con entrenamiento y combate, poseer Hiss es el nivel de percepción utiliza a sus huéspedes para las tareas que están mejores adaptados los Hiss me imagino que sean los enemigos estos, o sea, no, el Hiss... los guardias que hemos visto está encontrado por el Hiss, o sea, el Hiss era una especie de inteligencia artificial que los esté manejando o algo así, no sé arma de servicio, esto es lo que tenemos nosotros no necesitamos procedimientos especializados la forma del objeto es variable, al vincular... me imagino que esta arma la iremos evolucionando y podrá transformarse en cosas, ¿no? el objeto se descubrió en la casa memorial, en la habitación, que es ahora el despacho del director la hipótesis popular, muchas formas a lo largo de la historia Excalibur, hostia todas las armas... todas son armas que controla puede ser a sus usuarios si los objetos de poder son la convergencia de fuerzas basadas en el inconsciente colectivo puede que esta sea la manifestación original de ese evento hostia puta, que guapo esto hostia puta, que guapo esto ¿what? objetos de poder pueden causar o ser resultados de los eventos de A.W.E. alterados del mundo, intrusiones sobre la realidad percebida una nota de lado, recuerda cubrir su conexión con el plan astral el plan astral ahora, la arma de servicio es, por supuesto, un ejemplo primario de un OOP un elemento muy poderoso ingraint en el cuerpo de la DNA un componente clave en nuestro primer candidato programa ven de esa rúlera rúlera un ganador y tú... tú es lo que perdiste y tú... ¿qué? gracias soy doctor darling head of research federal bureau de control eso le mola mucho lo de meter actores reales para este tipo de cosas y la verdad que está bien me ha dejado fainzinao esto cuando ha caído que se ha reventado pero mira esto, que guapada tío está guapísimo tío está muy currado eh, el juego este ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿está bien? hemos estudiado el posible SMA de Duluth no era nada, igual que la casa quemada la última vez y la secadora vería la de la anterior mi equipo comienza a cansarse de estas falsas armas tenemos que encontrar una mejor forma de separar los SMA reales de los falsos o si no, por lo menos, distanciar estos agentes de trabajo en un tiempo vale me moría la casa, vale, material, vale y esas voces tío estamos escuchando voces que me están poniendo un poco nervioso para no tenemos que ir ¿está bien? podemos ir con el mapa esto me mola, me mola mucho me mola mucho me mola mucho tío que te salta ahí se ve una mierda aquí leyendas urbanas a ver investigación leyendas urbanas pueden afectar la creación de materiales alterados pero también pueden dictar las características de un suceso del mundo alterado entendemos a las leyendas urbanas como la evolución moderna de los arquetipos de Jung reconocemos ciertos informados por nuestro propio y popularizados por los medios además hemos demostrado que las leyendas urbanas pueden artificialmente en la cultura popular a través de y 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 Mira, Jazzy, tengo un millón de preguntas, y probablemente tienes un millón de más. ¿Como, sabes mi hermano Dylan? No todavía. Pero hay algo que necesito pedirle a ti hacer primero. Si puedes limpiar un punto de control, entonces puedes curar a los infectados o ayeres por el Hiss. Porque si eso es posible, nuestras opciones son muy diferentes. Emily Pope. No sé ella, pero ya me gusta ella. Ella es la oposición de la agencia que he blamed por lo que ha pasado conmigo por tanto tiempo. Pero no puedo creerlo todavía. O sea, el gobierno que ella es parte de. Sí, puedo intentar. No puedo intentar. Estoy hablando para ti, por supuesto. Podemos intentar juntos. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Lo hicimos antes. Pusimos la Hiss. No. 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 Curioso. jesse, aquí no puedo cuidarlos yo vi era una pena gracias, director jesse quiero decirle por qué estoy aquí voy a risk escuchай el búrpio estaba involucrado en un incidente en mi casa ordinary 17 años el búrpio vino y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, que es este bloque. Pero... ...unstable. El gobierno preferirá no ser notificado. Y necesitamos ruedas fuentes para asegurarse de que nada se salga. Sin ti, nunca hubiera encontrado la puerta del frente. Ok. Este chico de la caja. Sigo a escuchar en mi cabeza. ¿Es un gos? Me hagas? Me hagas un gos en el sentido tradicional. Pero puede ser un echo. Si se ha sido matado por la arma de servicio, tu arma. Tal vez sea sus pensamientos finales, grabados por el boleto en su cerebro. Como una prueba de espacio en el espacio que enviando datos. Pero... Esa es una hipótesis de mi parte. Necesito la arma para investigarlo. Pero... Deberías mantenerse a eso, según las circunstancias. Creo que lo haré. Sí. Objetos de poder, esto me interesa. ¿Puedes decirme qué es un objeto de poder exactamente? Esto es todo... Bueno... Nuevo a mí. No te preocupes. No te preocupes. Me encanta ir a los básicos. Entonces... Objetos de poder son... Objetos mundanos. Objetos que habitan energías paranaturales. Y han desarrollado un link con el plano astral. Y así pueden ser controlados. Que es lo que los diferencian a los elementos alterados. Que todavía son habitaciones de fuerzas paranaturales. Pero son más volátiles. Y no pueden ser conectados en el sentido periutilitario. ¿Entendiste? ¿La memorizó esto? ¿Lo entendiste? ¿Lo entendiste? ¿No parece que el tiempo parezca? Yo pensé eso también. El Dr. Derling normalmente le gusta descargar su nuevo descarga en grandes presentaciones. Con estos... ...pues los llevarlos. Y su comportamiento me hace preguntar... ...qué exactamente sabía. Ya estaría. Vámonos. Gracias, Emily. Estoy segura que tendré más preguntas pronto. Solo dejame saber. Vale. Va al departamento. ¿ Vehículos Skull? ¡Vamos! ¡Vamos! Modificaciones de armas. ¡Llamadas desconocidas! A mí, cada vez sí, donde... buscaría directo un objeto de polémico... ...conformado de teléfono antiguo... ...que permite interpretar el mensaje de Delta fallecido. Vale. Retrato Puntos de control. Son lugares de la agencia identificados como vitales para la casa inmemorial. Con depresión, lo único se ve cuando se situan en el punto de control, que es donde aparecemos y morimos. Detección de ping por medio de un radio de 12 metros. Unas fumadas, tío. ¿Y esto? Por aquí, pues tenemos que ir. Sí, ¿no? Ahí es de nuevo, nuestra mensaje de bienvenida. No tenemos acceso a esto aún. No tenemos acceso a esto aún. Qué guapa despecenta esta la iluminación. Tranquilo, tranquilo. Vale, parece que por ahi no puedo ir aun. Poxy, no sé, estoy desplazando. Gracias por ver el video. 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 Iba a coger la vida de estos. No tiene nada. 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 Estoy en el Departamento de Comunicaciones. Comunicaciones. Estamos en el camino correcto. A ver si me he dejado piezas de estas para maquear. Pero mal se ven. Estos están tan oscuros, no hay linternas tío, aquí o algo. Pez Cantarín, luego lo vemos. Prefiero pillar todo y luego en un rato leer un poco todo lo que hemos pillado y ya está. Vámonos ya para arriba, ¿no? ¿Hemos visto todo? Prefiero. ¡Vámonos ya para arriba! ¡Apa arriba! ¡Vámonos ya para arriba! ¡Vámonos ya para arriba! ¡Vámonos ya para arriba! ¡Parte! Perdón. ¿Qué es esto? Perdón. ¿Qué es esto? Tengo que llegar ahí para purgar eso, vale. ¡No! 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 Es difícil escucharte cuando estoy aquí. Es como... el canal ha cambiado. Las paredes están en charge aquí. Son pirámides en la silla de bureau. ¿Están realmente los que puse las puertas? No soy el director. No soy el director. ¡Qué guapo, tío! ¡Eh! ¡Que me caigo! Hostia, tío. Está muy chulo esto, ¿eh? Y está muy bien hecho. O sea, los efectos que tiene... Ah, que se tiene que recargar. Vale, vale, vale. ¡Qué guapo, tío! ¡No! ¡Oh, hostia! No ha visto. O sea, tiene una persona atrás. No ha visto. Habrá reparecido porque no había nadie ahí. O sea, pero está muy chulo, tío. Pues esto es la telequinesis. Hay un huevaco de poderes, ¿no? No he visto muchos. O sea, vi por las reviews y tal. El de que te haces con un escudo de... De... De fuerza. Este de la telequinesis y ya está. No sé qué más poderes habrán, pero... ¡Uff! ¡Joder! Está muy chulo esto, ¿eh? Lo que pasa es que lo único es que es un poco incómodo tener que... Pulsar para mantener... Y dar otra vez, ¿sabes? Que guapo, tío. Está muy chulo, ¿eh? No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Lo menos se lanza bien. No sé entonces por dónde me ha salido este. Qué chulo, tío. Qué guapo. Ahí estás. Estabas ido. Venga, se corta. Lo he hecho. Justo como lo que quieras, ¿verdad? Esto me ayudará. Tranquilización. Tranquilización, ¿sabes? Aprende a hablar. Es que me he suicidado yo solo, tío. Me he suicidado yo solo ahí. O sea, está muy chulo, ¿eh? Me está molando. Me está molando un huevo, tío. Madre mía. Madre mía. A puta de lo que he dicho. Que coges con un botón y con el mismo disparas. O sea, lo sueltas. Entonces, me molaría que fuera que coges con un botón izquierdo tal, que coges cosas y lo tiras. Porque con el mismo es que te va. Te marea. Estamos aquí otra vez. ¿Ves? Es que lo coges y te... No veo, ¿eh? Vaya, con esto te lo cagas enseguida. Juego, espérate. Bueno, hasta que te acostumbres un poco. Vamos a ir para allá, donde me había quedado, ¿eh? A ver, hemos cogido ya todo, así que... Quiero decir, aquí ya no hace falta volver. ¿Perdona? ¿Qué ha pasado? Es que es una mierda porque... Muy buena esa. ¿Ves? ¿Qué es esto, tío? Ahora os explico el problema que tiene esto, ¿vale? ¿Ya? Vale, vamos a explicaros. Mira, el problema que tiene esto, que está chulo, pero tiene un problema muy grave. Si tú coges con la D, ¿vale? Te puedes mover para adelante, para izquierda y tal. Pero a veces, tío, si te tienes que mover para la derecha, ¿qué haces? O sea, con la cámara. Entonces, es un poco incómodo porque, claro, tienes que darle a la D, pero no puedes porque tienes el botón que le das en la E. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Es la única putada que veo yo, pero vamos, que host una pasada, ¿eh? Emily ha dicho que la línea estrella puede llegar a través de la sala de correo. No, 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 no. No, 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 no. Aquí tiene que haber algo, escondido. Esto es. Es que coges trozos de la pared, tío. ¿Habéis visto eso? Muy chulo, tío. O sea, podéis coger de cualquier sitio, cosas, tío. Está muy chulo eso. No hay nada. 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 Quizás haya una caja cerca. Esto debe abrir la puerta. ¿Esto qué es? Ah, punto de control. No hay nada. ¿Rien, boss? Madre mía Me ha reventado de pleno, tío Me tengo que tomar distancia Con estas cosas, tío Quiero probar si me tiran una cosa Si sea, puedo coger yo antes de que me de Y volverse a tirar Lo que pasa es como el ángulo O sea, lo que coge las cosas Las coge un poco aleatorias de donde estés Más o menos, es lo que no sé muy bien Me imagino que sea por cercanía, ¿no? Cómo estará implementado eso, vamos No sé Ahora lo vemos Bueno, pero este es el primer boss They can fly now Great ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero es que Vamos a ir un momento abajo a coger Vamos a coger vida porque no tengo nada O sea, aquí te tienes que ir curando poco a poco Vale ¡Suscríbete al canal! No He cogido la vida, no me jodas La acabo de coger Estaba cogiendo las bolitas de energía Me las voy a dejar ahí porque Bueno, creo que si la tiene la vida al máximo No las coges, se quedan ahí O sea, aquí tienes que ir poco a poco Y cuando vayan saliendo los enemigos Y curarte con eso No hay otra manera de curación aquí Por lo menos No sé si se puede cambiar la tecla Es que me molesta un poco Sale mantener No sé Me jodas, tío Le puedes dar Me queda atascado aquí Le puedes dar solamente cuando Cuando estás cogiendo las cosas Si no empieza a irse para los lados O sea, tengo que pegarle y correr Me cago en la puta Es que antes le he metido una buena hostia Nada más empezar, eh Ahora los enemigos han tardado un huevo en salir Quiero matar a este Y para la grabación Porque vamos a grabar una hora más Es que si No puedo saltar esto No Great ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!